¡Más arriba! ¡Más! ¡Más! ¡Y ahora que caiga! Me cago en Dios, me cago en box y en todos los putos racistas Voy a dar la guerra antes que me rompáis la crisma Me daréis con la porra y seguiré siendo la misma Y alimentaréis la llama que me hace antifascista Putos terroristas del sistema capital Que el derecho a techo no lo defiende el fiscal No, defiende al político que cobra un dineral Y es el mismo que te dice que te gestiones el fan Salgo a la manifa porque cuido de los míos Porque tus amenazas javas no podrán conmigo Vamos a hacer caer uno por uno a los esbirros Y no tendréis los cojones de robar como bandidos Empieza la cuenta atrás Trece, doce, la lucha sigue y vive día y noche ¿Miedo? ¿A dónde? Colegas, aguanten Que lo que me da miedo es que esté lleno de ignorantes Soy ese bicho raro que no encaja en el sistema Pero antes de suicidarme voy a echar toda la leña No aguanto un segundo más en la sociedad infecta Si digo palabrotas, haz caso a las malas lenguas No voy a dar tregua, enciérrame si quieres Rapearé verdades aunque me rompáis los dientes Haré que te tragues el dinero de tus sobres Y si mandas al abrimo a mis amigos no los toques Antifascista no es el perro flauta que te crees Es aquel que humillas que no llega a fin de mes Anarquista es esta chica que rapea en el papel Que lucha por el pueblo y verá un gobierno caer ¿Eh? Putos, todos los que queréis controlar Los políticos, la iglesia y la policía nacional Las grandes empresas os podéis ir a cagar Mientras me cago en los bancos que nos hacéis rescatar Me dicen que es la edad, mi época rebelde Es que me ha informado y dejado de lado la tele Y pasarán los días y esta puta rabia crece Porque sé que no soy yo, que es la ignorancia de la gente Te desinforman, luego vas a votar Y eliges sin leerte su programa electoral Normal que nos gobiernen Gracias por ver el video Cámenos ¡Gracias!